Tres fotógrafos bajo la luz de Cuba Eso fue en segundos Claro, eso es visto y no visto De repente hace menos de segundos Es igual que la del perro que está en el malecón Que de momento se estira, hay un tipo que está haciendo ejercicio atrás Eso fue un segundo, el perro se estira en un segundo Es estar ahí en el instante, en el momento preciso La composición también, todo Es difícil, la fotografía es un concierto que no es fácil Es difícil y tener mucha experiencia Pues se coge mucha experiencia con los caños Uno va aprendiendo, todos los días uno aprende Y sin embargo tú me ha dado Son elementos muy estáticos a veces, ¿no? Pero es la composición con belleza estática Que es otra cosa, es otro mundo, ¿no? Es otra galaxia Claro, en una fotografía que no son instantáneas Son más paisajes, ahí lo que importa es La interrelación entre elementos Cómo se comunica entre ellos Y el color también Las luces, por supuesto Y que la mirada pueda fluir Por eso la foto queda muy estática Es importante que haya diagonales Que haya un poco de movimiento dentro de la imagen Sí, pero no solamente son las diagonales O las conexiones, digamos, geométricas Entre los elementos Sino que también entre las luces Porque tú utilizas en tus fotos Yo veo que muchas veces hay más de un tipo de luz O sea, hay luces cálidas contra luces frías Y de repente están alineadas también De una forma muy especial entre ellas No solamente se combinan Sino que se combinan geométricamente Más la calidad Por eso yo me pasa el color Porque a mí me fascinaba Ese contraste que hay entre luces frías y cálidas Por ejemplo, entonces yo la voy buscando Me gusta un cielo frío Y de repente una luz cálida Por eso la tarde La tarde o cuando por ejemplo Ya enciende las luces artificiales Y tiene ahí un tuceno alcalido de repente A mí se me encanta Y es que eso te da la foto O sea, es una foto Una imagen muy tonta, muy simple Se convierte en algo mágico Y si tiene color que lleva Simplemente por la luz Y luego la composición Evidentemente ayuda, lógicamente Claro Y ya uno tiene Yo tengo como ciertos patrones Que me pasa Igual que le hablábamos de Raúl De que él ya intuye lo que va a pasar Y bueno, tira por supuesto Las veces que tenga que tirar Pero él ya intuye Pues a mí me pasa un poco lo mismo Yo ya como que veo Lo que tiene que estar En el cuadro, ¿no? Para que funcione bien Y no haya elementos que perturben Y todo eso Pero la luz es una ventana Y tú, escucha O sea, tu encuadre ¿Tú cómo sueles trabajar? En los... En tus retratos Porque yo te he visto muchos retratos tuyos Pero... Pero no sé si tú tienes algún tipo de... De encuadre, de eliminación Yo hace... Hace... Hace cinco años... ¿Tú usas luz artificial? Nuevamente... Bueno, depende de lo que esté haciendo Vale O sea, depende de lo que esté haciendo Últimamente estoy prescindiendo mucho de la luz artificial Pero lo que sí hice hace cinco años fue volcar la cámara Volcar la cámara O sea, cuando... Los grandes maestros de la pintura muestran una figura completa La muestran en horizontal Y cuando muestran un retrato muestran en vertical Entonces, volqué la cámara Y mis retratos, desde hace cinco años aproximadamente, son verticales Y responden a unos parámetros clásicos de pintura clásica Y si bien empecé a trabajar efectivamente con luces artificiales Después incorporé realmente Lo que había... El conjunto de cosas que existían en el momento Porque me parecía que era más importante Y al final jugar con las luces que ocurrían El ambiente en el que ocurría el retrato en el momento Entonces, he ido prescindiendo de todo eso O sea, los flashes hace como ocho años que no lo utilizo Ah, mira Los maté Ah, mira, eso no... Hace que no te veo hacer fotos Claro Veo tus fotos pero no te veo hacerlas Exacto Y después la iluminación artificial O sea, para que te llamó un relleno o un receptor o algo Exacto Ah, mira Ha ido desapareciendo, desapareciendo Y se ha ido simplificando todo el trabajo Tú tienes un buen dominio de color porque en fractales se puede... Si, no, no... Son pinturas Y los retratos... O sea, porque a mí los retratos me suelen aburrir mucho Pero los tuyos no Es decir, los retratos muchas veces es más que... Es como una pose, es como de ponte y tal Pero los tuyos tienen algo Yo creo que consiguen algo muy jodido Que es transmitir algo de la personalidad del que retratas Y eso como lo hace Como... ¿Sabes lo que digo? Bueno, yo lo que hago es... Hablas con ellos No sé... Sí, por supuesto Porque él simplemente ve el tipo... Y ni habla con él ni le hace un test psicológico Pero tú no... Tu retrato es más psicológico Eso me parece dificilísimo Bueno, hay un momento... Hay un momento... Yo estoy disparando y disparo Y disparo Y disparo Y yo sé que la fotografía no está... Correcto Y hay un momento en que está... Hasta que saque el alma de la persona En un único disparo Sí, pero no es el alma Sí, está bien Pero yo no... ¿Otro concepto? Yo... Mi concepto es distinto Mi concepto es... Cuando... Me veo reflejado en la persona Ajá Cuando me veo reflejado en la persona es... Que mi concepto de esa persona acaba de aparecer Quedo